¡CANIBALS! Eres el punto de la cara, chicos, no es más para enfrente ¿Dónde está su forra de King's Canibals? Chicos, es increíble, eh, de verdad, una energía Ah, yo hace ratito te bailaste en el workshop que dio aquí nuestro primo Fer Una energía chulada, eh ¿Dónde está esa tu mamá? ¿Dónde está tu mamá, King's Canibals? ¿Dónde está tu mamá, King's Canibals? Chucho, ah, Chucho, yo le entendí King's Canibals, señora, perdón Oye, chavos, díganme sus nombres rápidamente, a ver Daniela Daniela, vamos a la forra de Daniela Ya, te pregunto el tuyo Chucho, la forra de Chucho ¿Para ella tu nombre? Emiliano ¡El polo! ¡El polo, ya! ¿Está su mamá? ¿Así le puso a su hijo, señora? ¿Pollo? ¿Qué mala onda? O sea, existe el bullying, señora Ok, ¿de este lado? ¡Alison! ¡Sol! Pensé que iba a decir la gallina Dije, ay, mamita, los nombres ¿De este lado? Dominic ¡Dominic ¿Odean? ¿Odean? ¿Odean su mamá de Dominic? ¿Ustedes su mamá no era? Creo que su mamá de todos ¿Señor? ¡¿Quién se caiga con los señores? ¡Señor del Man! ¡Sinoro México!